A una línea de Gita, Jardín Izquierdo, entra una carrera para la tercera Flores. Entró Marco Guzmán con el imparable, jalando la bola de Jorge Flores. Arribó al partido, bateando arriba de 300 y se consolida con el porcentaje de bateo. La base por bola, sí acaba de cometer un wild pitch. Va una línea de Gita, Jardín Izquierdo. Entró con el empate Ramos, pararon en tercera a Rolando Acosta. Rápido vino por la pelota Alonso Harris, evitando la carrera del despegue. Se quedó en tercera base, Rolando Acosta, empataron el juego los naranjeros. Aquí están en el Estadio Sonora. Este contacto se va por el jardín derecho, va a picar también de imparable. Va a entrar con esto la segunda carrera y tenemos que la base por bola ya se convirtió a favor de Naranjeros de Hermosillo. Llevó Julián León, cortesía de este batazo de Ramos. Puede ser en sus drafts de refuerzos, como tiene suerte, está poniendo el contacto, va hacia el otro lado de la barba. Adiós a esta señora y es que la pelota se fue del otro lado, el cuadrangular por parte de Rolando Acosta, su primero de la campaña y además de tres carreras producidas, Oscar. Y tremendo el contacto que hace con autoridad, la forma como saca la pelota a Callejón Izquierdo Central para remolcar tres carreras con este batazo de Rolando Acosta. Y se va a ir entonces de imparable Alex Robles, se va a traer una carrera más, este que fue por el jardín izquierdo. Se mueve de nueva cuenta la registradora, rally de cinco anotaciones. Roel Santos llega con la sexta carrera para Naranjeros de Hermosillo en este... Este picheo fue a platicar con él. Ahí están los naranjeros con toda la carga, otro imparable más, este es de Peguero y se va a ir, se va a ir hasta la segunda colchoneta. Y es que hubo lío a la registradora, no llegó a tiempo, no pudieron retirar a Alex Robles, aprovecha Peguero y en la... Carburando porque ayer hicieron doce carreras en el encuentro contra Monterrey. Y no va a ser la única por lo visto y es que Yadiel Hernández también encuentra su primer imparable de la noche. Responde el cubano, se trae a Francisco Peguero a la registradora. Yadiel Hernández había abierto la tanda por Naranjeros de Hermosillo. Mayor es lo que ya platicaba Ariadna en esta transmisión, el comentario de Lorenzo Bandy, consciente de que han lanzado bien pero no han bateado muy bien. El ébaro de sacrificio está conectando Marco Guzmán, hace anotar a Cristian Sazueta, puso el tiro al Pentágono. Que también está muy cerca ya de ser llamada por su gran salida. La base por bolas, con bases llenas, carrera 3 de los mayos de la Bojoa. Entrando Samar Leiva, se mueven todos las bases llenas con dos outs. Lo he visto todo, lo dijo Bilbeck. Matazo lento por la antesala, viene Pérez, juega en segunda. ¡A la pelota, la banda, el jardín derecho! ¡Vienen dos carreras! Los mayos con rally de cuatro, aprovechando la pifia de la defensiva de Naranjeros. Siguiente envío de Barrón, de botes altos. Viene en segunda base, el parador en corto controla. ¡En disparo a primera! ¡Llegó quieto! ¡Una carrera más! ¡Una carrera más! La sexta del partido por la Bojoa, la quinta del episodio. El octavo ino, en el noveno ino. El batazo va hacia el lado derecho, bonito, alance de Ramos. Es cerrado 27, se acabó el juego. Un triunfo de Naranjeros Hermosillo. Roberto Ramos haciendo la jugada. Al batazo de Serrano cayó. El último out. Ganó Naranjeros por marcador de ocho, carreras a seis. Se llevan el primero de la serie.